Con ustedes, a continuación, topa! Bienvenidos a la relación primavera! ¿Tienen ganas de cantar y bailar? ¡Sí! ¡Vamos! Me muevo para ti, me muevo para ti Nadie se me quise de esta zona de bailar A mi me pido, a mi me pido, a mi me pido, a mi me pido Y me pido, a mi me pido, a mi me pido Una mano arriba, esta mano Y un paso para atrás Tengo ganas de bailar Tengo ganas de bailar Para mi va a ser un día especial Me muevo para ti, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo mi brazo, me muevo para allá Pero tengo que parar